¡Suscríbete! 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 ¡Norraje de aquí! ¡Lechle con mujeres bonitas! ¡Sí señor! La corolla primero ¡Mira esa belleza! Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes su nombre ¡Es solo la cara! Muchachas bonitas Es la perra más malada De todos Jalisco Es mi jugada la cara Me gusta escuchar a los mariachis, cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones y echarle un de fila con los valentones Cuídense, sí señor, échale manito, échale manito, sí señor Ay, Jalisco, me salve el alma Eso, Jalisco bonito, sí señor, digo a la cara, con ese cariño con la corona Hoy con esta deliciosa comida que está totalmente gratis, aprovechen Eso, echen la sabiduría y espalda de la vida, sí señor Bueno, vamos a ver qué es la gente que está en el bar, vamos a ver qué es la gente que está en el bar Y una pistola si es que quieres Tú tómate una copa si prefieres Y vuelve de asesino de mujeres Mátalas con unas órdenas y de ternura Aspícialas con besos y dulzura Contácte alante todas tus locuras Mátalas, mátalas, mátalas si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una sardina si es que quieres O tómate un panecillo si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas, mátalas si quieres disfrutar de sus placeres Mátalas, mátalas, mátalas si quieres disfrutar de sus placeres Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes su novio, que es Guadalajara Muchachas bonitas, la perra, la madrara De todo Jalisco es mi Guadalajara Gusto escuchar a los mariachis Cantar con el alma Sonidas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarle un tequila con los valentones Cuídale, sí señor Échale bonito Échale bonito, sí señor Ay Jalisco, no tendrá que Me sale del alma Eso, Jalisco bonito Sí señor Hoy con esta deliciosa comida Que está totalmente gratis Aproveche, muchachos Eso Échale la salida y espalda Sí señor La foto, ¿eh? Esta es la foto Esta es la buena Y lástima que no sepa La foto Esta es la buena Y lástima que no sepa Que está totalmente gratis Gracias.